¡Vámonos, grado! ¡Sí! ¡Jajú! ¿Qué es así, que ruido? Bailándolo Muévalo, muévalo, muévalo Vamos a ver las amigas a los caballeros Vamos a ver si son las amigas a los caballeros Tenemos también ya el segundo eliminado Ahí el cumpleañero es el que elige Me retiro a la silla, por favor Mientras así nos damos prisa y terminamos Con el concurso, con el juguito para la diversión Tenemos cuatro personas y tres sillas ¡Sí, señor! ¡Vámonos, maestro! ¡Bailando! Dos caballeros y dos amigas Vamos a ver quién ¿Quién será el procedor o la procedora? ¡Vamos! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Baila, baila, baila! Sí, sí, bailando, bailando Bueno, queda un caballero y dos amigas A ver, los caballeros, a ver si le echamos porras a los hombres Y las mamitas también, las mamitas, sí señor, vamos a eso Las mamitas, a ver si nos ayudan todas las mamitas también Sí, bailando, bailando Sí, sí, sí Llegan a las mamitas a las mujeres Y las mamitas, a bailar Moviéndose, moviéndose Y las mamitas, a bailar Con cantitas, a bailar Y las mamitas, a bailar Tenemos una mamita y un caballero Vamos a ver Vamos a ver si le damos un chifrío de los caballeros Para hacer el barro, caballeros Caballeros ¿Quiénes somos los que mandamos de la casa? Sí, señor, y las mamitas son gritos Vamos a ver Vámonos a ver quién gana Nos fuimos, maestro Caballeros, a la mitad Vámonos, bailando Eso Vamos a ver Bueno, bueno, muchas gracias